Esnera Osorio es una mujer que ha dado mucho de que hablar en redes sociales, pues ha demostrado que para tener un vida plena y feliz, no se necesitan grandes lujos, sino un enorme corazón dispuesto a ayudar. A quien más lo necesite, veterinaria de profesión, Osorio vive con 135 perros, 110 gatos, 80 pollos, 50 patos, 25 gallinas, 9 cerdos y un pavo en una finca ubicada en el municipio de Pereira, en Colombia. En una entrevista realizada por un medio local, la mujer aseguró que para poder cuidar de todos los animales con los que vive, tuvo que abandonar las comodidades y lujos. Llegó un momento en el que no tenía dinero ni para comprar ropa, ahora lo que tenemos es gracias a las donaciones. De igual manera, explicó que muchas personas la han llamado loca o bruja por estar rodeada de tanto animal, sin embargo, ella no toma los comentarios negativos pues sabe que la finca es un paraíso para todos los que lo necesitan. Tenemos deudas, pero hacemos todo lo posible para que a ninguno le falte comida, un techo y un lugar caliente para dormir. Osorio asegura que su amor por los animales comenzó cuando era niña, pues a la edad de 5 años sus padres se llevaron a la mascota a otro lugar. Ahí falleció amarrado a un palo y desde entonces comenzó a luchar para que ellos estén bien. Lo más difícil es ponerles un nombre, te encariñas y después se van, explicó. La mujer comenta que las puertas de su hogar siempre estarán abiertas para todas las criaturas, sin importar tamaño, especie ni alimentación, pues su deber en el mundo es ayudarlas. Con información de Pulso, HSB y Caracol TV, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.